¿Qué es el Comité de Nuevas Tecnologías? ¿Qué es el Comité de Nuevas Tecnologías? ¿Qué es el Comité de Nuevas Tecnologías? Es una aplicación que está disponible para todos los socios de la AFEP y sin más, paso la palabra a Ignacio Mancha y a Daniel Mundt, que son el director comercial y el director técnico, que nos explicarán cómo funciona. Y ya animo a todos los socios a que la utilicen porque realmente el resultado es espectacular. En primer lugar, AFEP apuesta por las grandes tecnologías. Estamos reformando su página web en la cual vais a poder interactuar con ella a través de un área privada más completa. Informarán sobre muchos eventos, etc. Pero aparte de la remolación de la página web de AFEP, quieren poner en marcha un nuevo proyecto que se llama El Rincón del Bricolaje. Como Santiago ha comentado, se trata de uniros a los fabricantes directamente con el usuario sin pasar por una cadena de tiendas o una tienda, etc. La misión y el objetivo sería que todos los socios de AFEP tengan el primer portal autopublicable por vosotros mismos, donde vais a poder publicar noticias siempre a nivel de producto, no a nivel corporativo de la compañía. Queremos que eso ya tenéis otros medios, donde publicáis diferentes contenidos. Aquí lo que queremos es trasladar al usuario una nota de prensa con un producto concreto, donde ese usuario de bricolaje, jardinería, etc. pueda ver las novedades del sector. Voy a explicaros o tratar de explicaros en qué consisten un poco los módulos de la aplicación. En primer lugar, tenemos el módulo principal, que es donde vendrán las noticias principales diarias. Entonces, todos los socios que publiquen artículos diariamente, automáticamente, en un plazo de 24 horas, se publicarán en el módulo principal destacado. Ahí, como veis, hay una rotación, un scroll, que van pasando unos 10 módulos o banners dentro del módulo. Automáticamente, cuando tengamos más artículos, pasarán al formato de abajo, en el cual pasarán con scroll de 6 en 6. Hasta el máximo de artículos que tengáis. Si pensáis que, bueno, una vez que pasen dos meses, mi artículo dónde va, si se pierde o no se pierde, la aplicación automáticamente va a generar un blog por cada uno de los fabricantes, con las etiquetas que hayamos puesto en el artículo, si es de pintura, jardinería, bricolaje, etc. Con lo cual, el usuario final, una vez que acceda a la aplicación, a través de arriba del menú, en el apartado blog, va a poder buscar o bien por fabricante, o bien por categoría, por sector, y va a encontrar todo, cualquier artículo que haga referencia a esa palabra que acaba de encontrar. Si hay jardinería, va a buscar jardinería y va a encontrar todos los artículos que se hayan publicado, no recientemente, sino en toda la historia del rincón del bricolaje. Si bajamos abajo, vais a ver una serie de módulos, donde vamos a enlazar con una comunidad. Digamos que vosotros sois los encargados de publicar el contenido dentro de la página web, pero el usuario va a poder interactuar con vosotros a través de una comunidad. Cuando hablo de una comunidad, hablo, para que todos nos entendamos, es Facebook. Hemos cogido un muro, muy parecido a Facebook, en el cual el usuario gratuitamente se registrará y podrá hablar directamente con cada uno de los socios, haciendo sus preguntas sobre un artículo que haya publicado o sobre algo que quiera preguntarle de algún producto de su portfólio. Las cinco principales cosas que queremos señalar dentro de la aplicación, será que vamos a obtener un trato directo con los principales fabricantes del sector y ellos nos van a responder a todas esas preguntas. Es decir, yo como usuario de bricolaje podré acceder y preguntar al fabricante de jardinería cómo desarrollar mi proyecto de bricolaje o de jardinería. Vamos a compartir con otros usuarios los proyectos. Yo, como usuario, podré tener más compañeros para preguntar a ellos mismos y no a vosotros cómo ha hecho un proyecto. Con lo cual, él me va a decir con qué fabricante, con qué producto, que ahí sí es verdad que solamente podremos hablar de productos asociados de AFEP. No estará permitida, estará moderado por un community manager que no estará permitida hablar de un producto que no sea de un asociado. Vamos a aprender y enseñar cómo desarrollar tu proyecto de una forma muy sencilla y eficaz. Se ha generado una web TV dentro de un componente que se llama BricoTV, en el cual vamos a daros la posibilidad de subir la cantidad de vídeos que queráis, siempre con la temática, lógicamente, del bricolaje, jardinería, etc. Y el community manager se va a encargar de dinamizarlo por las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, para que esos usuarios de diferentes foros, de diferentes plataformas, puedan ver vuestros contenidos e introducirse dentro de la comunidad para interactuar con vosotros. Vamos a ir a la parte de fabricantes. Actualmente hemos hecho una demo con siete fabricantes. Sé que muchos de vosotros habéis enviado fichas para darle el alta. Al final, por una cuestión técnica, hemos decidido que la próxima semana se enviará un formulario donde hay un registro online, donde vais rellenando campo a campo. Si hay cualquier duda, habrá un help para poder, una asistencia en línea que vamos a poder ayudaros. Aquí, como veis, yo como usuario puedo buscar todas las fichas de todos los fabricantes que pertenecen a AFEP, filtrándolo por categorías. Bueno, veis que, por ejemplo, pone edad. Eso es para los usuarios, que también podremos filtrar qué tipo de usuario está viéndonos, si es un usuario de un rango de edad o de profesión. Viendo ficha por ficha, vamos a ver la ficha del fabricante, a qué se dedica, su dirección, su contacto, por si queremos ponernos en contacto con él directamente. Y va a ser el indicado, digamos, para entrar dentro de la comunidad y poder empezar a interactuar. Vamos a entrar en la comunidad para que veáis. Bueno, esto es lo que vería el usuario una vez que entra dentro de la comunidad. Lógicamente queremos demostrar que es gratis, que no vamos a cobrar nada, que AFEP en este caso es un portal gratuito que deja a disposición de los socios de AFEP, pero que al usuario va a ser totalmente gratuito. Una vez que se registra, vamos a ver un listado de miembros, que ahora mismo son los miembros que están dados de alta, y vamos a ver un muro donde vemos lo que está interactuando cada uno de los fabricantes, mediante fotos, vídeos o texto, simplemente porque va a haber preguntas de usuarios donde podrán hacerle una pregunta a Compo Iberia ahora mismo y decirle, oye, necesito hacer este proyecto, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, os pedimos, lógicamente, que todo este proyecto, si llega a donde queremos que llegue, va a ser gracias a vosotros. La aplicación podrá ser muy buena, muy mala, nos gustará más o menos, pero la aplicación no tiene ningún sentido si no hay contenido. El contenido lo tiene que poner el fabricante asociado a AFEP. Además del contenido que vemos en la página principal, tiene que tener esa dinamización diaria dentro del muro, para que el usuario vea que es una comunidad viva. Subimos. Vamos a loguearnos como un usuario. Vamos a ver lo que vería un usuario que se logue. Bueno, esto es lo que va a ver el usuario una vez que se logue. Veis que se han desplegado una serie de pestañas arriba. Un poquito más arriba. Daniel, un poco bajo. Ahí, vale. Y eso es lo que podría hacer el usuario. El usuario podría compartir textos, fotos, eventos, incluso donde va a asistir, etc. Pero siempre va a interactuar de modo genérico en el muro, con todos, o poder generar grupos en los grupos de trabajo, en los cuales podemos abrir grupos de jardinería, de bricolaje, de herramienta manual, de herramienta automática. Desconozco un poco todo lo que tenéis, pero bueno, cada uno de los grupos que se quiera abrir. En ese grupo solamente se hablará de esa temática, porque sabemos que vuestro sector es muy amplio y no un muro podría ser un caos. O sea, lo que queremos es sectorizar todo dentro de la aplicación. Bueno, esto es lo que vería el usuario. Ahora mi compañero, Daniel Muntz, os va a explicar cómo va a funcionar la aplicación a nivel interno, a nivel del asociado, cómo vais a publicar artículos, subir vídeos, de una forma muy sencilla y práctica. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, buenos días. Aquí estoy logueado en la página y soy una persona muy interesada. Y así me queréis, me tenéis o deberíais ver. Una persona que tenga un interés, que necesita una información. Entonces, todas las informaciones que se van publicando ahí deberían estar enfocadas en ese usuario final. ¿Vale? Porque yo aquí, el nombre ya lo indica, el rincón de briculaja. Aquí estamos en el rincón de la feria. Ya habéis pedido por qué os interesa el tema o por qué lo han pedido de vosotros. Pero bueno, estáis aquí y la información espero que os sirve. Esa es la idea de este rincón aquí. Y el rincón aquí también tiene ese propósito. Entonces, ¿cómo vamos a dar la información al usuario final? Nos podemos loguear como un fabricante, por favor. Entonces, eso era la perspectiva del usuario. Vamos a entrar en la perspectiva vuestra. Y esa perspectiva es muy parecida. Solo tienes unas opciones más. Y al final, si podéis manejar a Facebook, también vais a aprender. O es más fácil de hacer eso con nuestro sistema aquí. Vale, aquí conectamos. Pues, ahora estamos conectados como fabricante. Y como veis, aquí hay dos puntos más que son muy fundamentales para vuestra interacción con el usuario. Una pestaña aquí es lo de añadir artículo. Y ahí vais a explicar novedades por vuestros productos, por ejemplo. O un tema otoño, por ejemplo. O lo que va pasando. Lo importante es que lo enfocáis en el usuario final. No vale la pena explicar a lo mejor las detalles de la empresa. Lo que quiere el usuario es saber más sobre un producto, por ejemplo. Entonces, vamos a crear aquí un artículo. Agregar uno para que sepáis que es muy fácil de hacer eso. Entonces, vamos a copiar unas cositas. Os comento una cosita. Luego vais a recibir un manual como tenéis que ajustar vuestros contenidos. Pero unos trucos o tips, básicamente. El título, por ejemplo, es muy importante. Tenéis que ser muy corto y muy placativo. Porque, como habéis visto en la pantalla principal, con esos slides, ¿sabes? Hay una imagen y hay un texto corto. Y ese texto corto debería ser muy llamativo. Un texto muy largo ahí, un texto que el usuario no entiende, no le va a llamar la atención. Entonces, vamos a poner un título corto y expresivo. Pues eso. Luego hay el alias del título que nos va a ayudar en lo del SEO. Porque ese alias va a aparecer en el URL. Entonces, buscando en Google, ese alias os va a ayudar a posicionaros mejor. Entonces, que lo seleccionáis bien. Luego, las etiquetas nos ayudan a categorizar los contenidos dentro de la comunidad y de poder buscar, ¿vale? Entonces, eso se puede añadir escribiendo un texto y luego con la cicla de entrar ya se crean esas etiquetas. Y el contenido en la primera pestaña aquí debería ser también muy informativo al usuario. Porque al final queréis empezar una conversación con el usuario. Entonces, le iréis una buena base y luego él os va a preguntar qué más quiere saber. Entonces, seguimos al imagen. La imagen, como habéis visto, va a salir en la pantalla principal, pero también dentro del artículo. Y como habéis visto, la estructura es muy plana, muy especial. Hay un texto que va encima y tal. Entonces, tiene sentido seleccionar una imagen que tenga el formato plano y que no es tan digamos sucio. Que tenga un contenido limpio con un fondo bien, con el producto muy bien puesto. A lo mejor el logo bien puesto y así podéis subir la imagen. Vale, vamos a guardarlo y a ver cómo se presenta en la página principal. Cuando subéis un artículo de esa manera no se va a publicar directamente en el muro. Nos va a llegar una noticia en un email y vamos a revisar rápidamente el artículo y publicarlo luego. Vale, entonces dentro de 24 horas debería estar el artículo que ponéis. Aquí está el artículo con el título corto y expresivo el logo en una posición en que se puede ver y no está tapado por esta caja y ahí la imagen con tu producto está ahí. Bueno, es muy limpio. Podemos ir por ejemplo de ese por ejemplo que también está muy bien el producto ahí y aquí el detalle del artículo. Entonces así se ve el contenido completo de ese artículo. Entonces con una imagen buena con un texto muy explicativo y luego el usuario puede empezar a interactuar con nuestro contenido. ¿Vale? Y ahí bueno, hay maneras de dejar comentarios y tal pero también en la comunidad interactuar. Y ahí bueno, esa es la segunda parte de vuestra interacción ahí. Añadir artículos es el primer paso. Pero luego deberíais tener la costumbre de vez en cuando por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana entrar ahí y ver qué os escriben los usuarios porque al final una comunidad no es una comunidad si no comunicamos. Entonces yo creo que o creamos que la interacción no os va a robar todo el día y no va a tardar tanto pero deberíais ser consciente de que un artículo está bueno pero al final luego el usuario viene y tiene preguntas y eso es lo que queremos. El tercer punto es el Pricut TV es un canal de YouTube y que compartáis vosotros y ahí podéis subir vídeos. Nosotros hemos creado ahí un formato muy fácil ponéis un artículo también podéis poner tags y una descripción muy placativa y subir ese vídeo. Como todos compartís un canal de vídeo ahí no tenéis la posibilidad de borrar cosas de editar cosas pero nos podéis mandar un email que también está en el footer contacto arroba el rincón del vehiculaje punto com y si si necesitas cualquier cosa os podemos ayudar ahí y si vamos al Pricut TV ahí por ejemplo han subido algunos de vosotros vídeos y una sugerencia aquí por ejemplo si todos vosotros subéis vídeos sería muy interesante tener la el fabricante la marca como principal y luego el título para que se puede diferenciar un vídeo al otro y eso y aquí tenemos tener y disfrutar un pequeño huerto está al alcance de todo el mundo vosotros ya vais creando esos contenidos eso ya básicamente es todo lo que pide la plataforma de vosotros subir artículos subir vídeos e interactuar con los usuarios y ahí esperamos que podáis crear conexiones buenos con esos usuarios finales que van a encontrar vuestros productos y van a saber más cualquier pregunta nos mandáis un email vamos luego en la semana que viene mandar ese formulario para que os podáis registrar también el manual y a partir de ahí pues que lo uséis y lo uséis bien muchas gracias espero que haya quedado medianamente claro aunque bueno vamos a enviar como dice mi compañero Daniel a través de AFEP la semana que viene un formulario para que os registréis un manual donde queremos que estará lo más explícito posible todo el manual pero que estamos a vuestra disposición de todos los asociados para quienes contactéis con nosotros para cualquier tipo de duda antes de terminar lógicamente os preguntaréis que bueno vosotros podéis meter muchos artículos podéis meter muchos vídeos pero esto lo tiene que ver alguien si no tenemos audiencia no existe el canal AFEP llega a un acuerdo con Global Studio para que un community manager esté con vosotros apoyándoos y gestionando ese tráfico a través de diferentes foros, medios todos sociales lógicamente y atraiga ese tráfico al rincón del bricolaje podréis ir observando si vais metiendo esos artículos si tenemos esos vídeos que el contenido cada día lo va a ir viendo más gente dentro de la misma plataforma y dentro de sus herramientas sociales como veis arriba vais a tener un RSS un LinkedIn y Facebook ya dos de ellos funcionan como es YouTube y LinkedIn y Facebook la semana que viene cuando tengamos contenidos reales se empezará a dinamizar en esas redes sociales la estrategia online que vamos a seguir es captar cualquier tipo de foro asociaciones usuarios que hay en las redes sociales Facebook Twitter LinkedIn donde sea y captarlos para que vean que hay un nuevo portal que pertenece a FEP a unos asociados principales fabricantes del sector que les pueden ayudar a desarrollar sus proyectos y creo que bueno nada más muchísimas gracias de nuevo Santi te dejo muchas gracias bien para cerrar animaros a todos a utilizar esta herramienta que como podéis ver es súper potente es a día de hoy pocas empresas se pueden permitir desarrollar una web de este estilo interactuar con el usuario final tener un community manager que dirige el flujo hacia nuestras marcas hacia nuestros productos etcétera con lo cual agradecerle el trabajo al equipo de Global Studio de verdad ha sido ha sido duro pero hemos llegado y animar a todos los socios de la FEP a que participen esto al final si funciona va a ser porque todos le dedicamos un poquito de tiempo y le ponemos un poquito de cariño y también pienso que puede ser una herramienta muy buena para que la FEP siga creciendo para que cada vez se nos vea tengamos más repercusión y captemos más empresas que colaboren a fomentar el uso del bricolaje entre los usuarios de acuerdo gracias a todos y estaremos en contacto en los próximos días aplausos 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 aplausos